porque hablamos de uno de los personajes del fin de semana. Yo le diría a Bombucha, pero eso se lo vamos a preguntar por qué, de dónde viene, porque tampoco tenemos tanta confianza con él. Sí le agradecemos estos minutos porque fue el héroe del fin de semana en la Copa Salta para que Esportivo Aviación se consagre. Salió en distintos medios nacionales y ya está con nosotros. Hola Fede, ¿cómo te va? Bienvenido a Todo se ve en Canal 4, Radio City, ¿todo bien? Hola, hola, buen día a todos, buen día a vos y a todo tu equipo. Bueno amigo, antes que nada, felicitarte y preguntarte, ¿te podemos decir Bombucha o te decimos Fede? Sí, sí, no hay drama, no hay drama. Ok, escúchame, ¿cómo recibiste todo lo que se generó en base a ese video, a esa final y a esa actuación? No, impresionado, impresionado en lo grupal, muy feliz, muy feliz con el equipo, muy feliz con todo, con este club hermoso, humilde, que se logre el objetivo que habíamos planeado en el comienzo del año, es algo hermoso, ¿no? Y en lo individual, que hizo Viral en todos lados, bueno, uno nunca piensa que sea así tan conocido y bueno, pero también sueña con dejar su apellido en lo más alto, ¿no? Ok. Bueno, hola, Bombucha, es raro decirte Bombucha, pero bueno. Bueno, dos cosas, primero, ¿te estás dando cuenta que estás siendo otra vez referente? Porque el arquero referente era el Dibu y no hay niño que no haya visto tus videos en las últimas horas. Es impresionante lo que estás causando. Y por otro lado, ¿tenías practicado los penales? ¿Sabías que eras fuerte en eso? Eh, sí, yo me considero que tengo bastante suerte en tantas penales porque, bueno, en este torneo tuvimos tres tantas de penales, primero en el comienzo del torneo, después en la semifinal cuando ganamos, le ganamos a Chihuahua y bueno, en la final que, gracias a Dios, se hizo para aviación, ¿no? Eh, Bombucha, contanos un poco sobre tu vida, de qué laburás, de qué estudiás, porque, que estudiás, perdón, porque muchos estuvieron googleándote a partir de este video, incluso salió el nombre de Gladys, que es tu mamá, que es, me parece, un ser extraordinario por lo que ella contaba. Contanos un poquito sobre vos. Bueno, este, yo, mi día es a la mañana o tarde, tengo el curso de profesorado de educación primaria, por ahí tengo más, tengo más materia a la tarde que a la mañana, por ahí ya me organizo con ese horario para entrenar, este, a la noche tengo mi trabajo con un amigo que vendemos comida, pizza, empanada, que ya venimos hace dos años, es que, gracias a Dios, nos va bastante bien. Y bueno, así, así, es mi vida diaria, ¿no? Bombucha, ¿cómo te va, Carlin? Te saluda un colega tuyo, porque yo también fui al Quiero en algún momento. Ah, claro. Yo no puedo creer. Claro. Che, bombucha, escuchá, ¿se puede salir a la calle con tanto marketing, ponele? Ah, sí, acá, sí, acá, ahora nos conocemos todos, así que tranquilo nomás. Bueno, ¿y cómo fue la reacción cuando atajaste el penal? Vos dijiste, bueno, más allá de la suerte, bueno, como te preguntaron recién, pero vos tuviste esa posibilidad de decir, me la va a tirar a la izquierda, me la voy a atajar ahí, voy a llegar ahí a esa pelota, porque los arqueros son más difíciles. Sí, bueno, se veía viendo en las tasas de penales, por ahí me había tirado muchas veces en ese palo, bueno, pero justo también tocó el jugador de ellos, que por ahí tiene un estilo de juego diferente, por ahí la parada, también la viveza de él, por ahí cómo juega, ya por ahí capaz yo tenía pensado que él iba bien que iba a tirar a colocar y bueno, gracias a Dios se fue así y no pude llegar a tapar. Y, Bombu, te pregunto, ¿hay insultos por ahí cuando vas a jugar? Algunos hacen referencia a lo que es tu apodo, porque yo leí algo respecto a eso. ¿O te gastan por ahí? ¿O te gastan en las canchas? No, es parte de todos lados, hasta el libro, a alguien le deben gastar en las canchas. Claro, sí, bueno, no, no, bueno, pero yo hago referencia obviamente a lo que te pasa a vos en particular. Y después, digo, ¿se termina como arrepintiendo y te terminan felicitando? Sí, mirá, bueno, el año pasado, a mí lo que me impresionó el año pasado, que fuimos a jugar contra Mitre en Copa de Salta, en la semifinal, primero en su cancha, que habíamos ganado un a cero. Mitre también fue preparado para salir campeón, ¿no? Claro. Ellos también eran un equipo rentable, así que bueno, era también importante para el club jugar contra Mitre, también un equipo conocido en Salta. Ajá. Y cuando vinimos a jugar acá, cuando hicimos de local la vuelta en Salta, cuando terminó el partido, por ahí tuve muchas tapadas importantes, en la tribuna de ellos, el profe, todo, me felicitaron y eso me llenó de alegría también. Es que lo pasa, lo pasa por ahí. Lo pasa por ahí, creen que no vamos a llegar a esa pelota y llegamos como si fuéramos Batman. Claro, sí, vos sos más Robin que Batman. Batman. Pero Bombu, te pregunto, a partir de lo que te pasó, ¿se están vendiendo más empanadas y más piso o no? Porque yo pensé en eso rápidamente. Y hoy, hoy vamos a ver las pruebas de rigor, a ver qué pasó. Hoy, hoy, digamos, al negocio ayer me dejó el día libre con mi amigo. Claro. Y andás, antes de famosa, y ya estoy cansado de verte todo en la tele, en las redes, en todos lados. Bombu, y la última, ¿qué empanadas se vende más? Sí, la de pollo y carne son infaltables. ¿Y no pensaron en hacer una empanada a Bombucha, por ejemplo? Bueno, ya le dije a los clientes que se cotizan dólares ahora. Qué fenómeno que son. La última, Bombu, agradeciéndote estos minutos. Y sobre todo, la humildad de atendernos, porque estuviste hablando con un montón de medios nacionales. ¿A quién le dedicaste el gol? No, a mi mamá, a mi mamá. ¿A la Gladys? Sí, a mi mamá, a la Gladys Paz. Ella es fundamental en mi vida, es fundamental en mi vida, fundamental en mi día. Es lo más importante que yo tengo, ¿no? Ella por ahí no es de ir a ver los partidos. El año pasado no fue a la cancha. Este año le pedí que vaya porque yo no sabía que le íbamos a ganar y bueno, así se dio redondito todo, ¿no?